La medida del agua Hay que hacer en cuenta la medida del agua principalmente Vamos a tomar la medida por kilo Porque yo pensé que este es un cuarto de agua ¿Cierto? Para un medio kilo de marina En medio kilo de marina En medio kilo de marina existe más o menos medio kilo Un cuarto de azúcar también Un cuarto de azúcar también Un cuarto de azúcar ¿Sí? Y para la... ¿Cómo se llama? Para la nuez Necesita muy poquita agua La medida medida, pero muy poquita agua Para que se vaya dorando No se vaya a quemar Porque la nuez es muy grandita para cocinar El secreto de esto es echarle La medida justa de maní Azúcar, agua Y mantener la temperatura Ese sería el secreto del maní Y bueno, envasarlo cuando esté frío Sí Untado Sí No 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 No